Usuarios en redes sociales han difundido este video donde presuntamente la Embajada de México en Perú incinera la bandera de México como símbolo de despedida del territorio peruano, luego de que el Congreso declarara como persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador por su reiterada intromisión en asuntos nacionales y su negativa por reconocer el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, estas conjeturas son falsas. De acuerdo con la Embajada de México en Perú, el video difundido corresponde a un acto de incineración de bandera realizado en 2020. En su cuenta de Twitter se lee, esta información es falsa, rechazamos la propagación de información falsa con fines políticos. En el clip se observa a un general quien porta la bandera mexicana mientras se escucha en el fondo el himno nacional. También se escucha dar las indicaciones para dar inicio al toque de silencio con el que el general inicia la incineración. Segundos después hacen los honores a la bandera mientras ésta comienza a incendiarse. Pero entonces, ¿de qué se trata? Según la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales de México, cuando se requiere destruir alguna réplica de la bandera nacional, se hace mediante la incineración, en acto respetuoso y solemne de conformidad con las especificaciones que el reglamento correspondiente determine. Es decir, que en caso de que una institución tenga una bandera que quiera cambiar o, en todo caso,